Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña aplicación que cambie la imagen. Básicos. Imagen, pero antes tengo que importar las imágenes y añadirlas como recurso. Entonces voy a añadir a ver lo que tengo por aquí, por ejemplo. Este meme lo voy a añadir. Vale, le voy a llamar, por ejemplo, hambúrguer. Y luego voy a añadir otro recurso que va a ser otra imagen que tengo por aquí. Que es esta. Vale. Que le voy a llamar SER. Vale. Lo añadí. Yo tengo los dos. Ahora, a ver si me deja añadirle dos botones. Botón uno y otro botón. A este le voy a llamar. Botón eh... Demasiado. De comer demasiada hamburguesa. Y le voy a cambiar el texto y le voy a poner comí demasiado. Y al otro le voy a poner el botón de SER. HAMBURGUESA. Si quieres ser hamburguesa tienes que pensar como hamburguesa. Vale. SER. Y ahora voy a intentar que en el código al darle al botón cuando botón botón demasiado click poner imagen imagen 1 imagen de fondo como hamburguesa. Uy, perdón. Como hamburguesa. hamburguesa. ¿No? Sí. Y ahora esto lo voy a duplicar. Si me dejan. Duplicar. Lo voy a poner aquí. Cuando botón C que salga a la emergencia. ¿Vale? Lo voy a probar. Ahí. Y ahí. Ya está. No hace falta ni que lo prueben en el móvil pero lo podría probar. Yo puedo cambiar unas cosillas como el tamaño de la imagen, ¿no? que sea más grande y eso pero básicamente el funcionamiento es ese. ¿Ok?